Música Hola, muy buenas, soy PrueblaZeroxRG, como gustéis y si os lo sabéis, estoy aquí de vuelta al canal con una nueva saga del Mount & Blade Warband, esta vez con el mod llamado Britain Wilder que bueno, lo estuve jugando básicamente durante este tiempo que no he estado subiendo vídeos bueno, en un principio he dejado el canal, pero bueno, ha llegado el verano y me estoy aburriendo un montón así que básicamente por hacer algo, pasar el tiempo, que además es divertido, pues voy a hacer algunos que otros vídeos de momento no os voy a decir si van a haber vídeos diarios, si esto va a continuar, que a lo mejor solo es puntual no tengo ni idea, pero bueno, hoy mira, me apetecía hacer un vídeo y lo voy a hacer y lo voy a subir no sé si antes de este vídeo vais a ver un vídeo explicativo o después de este, o si va a haber vídeo explicativo pero bueno, vamos a empezar con el gameplay de momento va a ser un gameplay, no va a ser serie aunque bueno, voy a hacer el principio como si puse una serie porque si mañana tengo ganas de volver a hacer otro capítulo, pues será una serie bueno, podéis ver el peludio, que es una explicación de lo que pasa en Britannia que el mod se llama Pitengualda porque estamos en la época pos-invasora de Roma es decir, Roma ya no existe hay vikingos, hay francos, los fenicios, creo y es en la época en la que Gran Bretaña está completamente dividida en pequeños planes y si no paran de reventarse a hostia bueno, vamos a empezar la partida de cero tengo una guardada que es la que juego yo pero esa está ya muy avanzada y bueno, vamos a continuar sin ver el peludio porque es algo que no necesitamos bueno, tenemos el hombre eh, hombre yo en vez de Picto siempre me elijo ser un romano ¿por qué? porque me encantan los romanos vamos a empezar siendo un guerrero de un noble menor aprendiz guerrero, como siempre aquí como era paje, bardo, campesino libre, herrero y deseo de poder y de queza y vamos a atendernos al cristianismo romano podríamos ser cristianismo celta politeísmo de viejos celta o germánicos o romanos y ahí como me gustan mucho los romanos pues me escogeré no tiro me permito abandonar sin guardar pero y veamos aquí recuerdo que los principios de las partidas eran lo difíciles, lo siguiente por lo que veamos tengo buena fuerza tengo una mierda de carisma y va, me voy a quitar un poquito de tropas así que me voy a subir dos puntos a a liderar sobre todo porque las tropas son muy difíciles de evolucionar tengo un muy buen administrador de inventario coraje, cabalgar armas escudos tenemos cero va a ser un punto importante poner pero me voy a poner un punto en agilidad porque la velocidad de ataque es muy importante y creo que me voy a poner en inteligencia ah, aquí los prisioneros se consiguen con con la cantidad de tropas que tienes dependiendo de la cantidad que tienes de tropas puedes conseguir una cantidad de prisioneros por ejemplo, si tienes 500 tropas puedes tener a lo mejor 100 prisioneros bueno, voy a dar primero de nada instruir un nivel y saquear otro cabalgar uno y escudo uno que es con esto yo creo que es lo mínimo que uy, un mensaje bueno, da igual con esto creo que es lo mínimo que se puede avanzar voy a ponerme armas de una mano porque de dos no hay muchas buenas así que bueno, ya está si es el personaje y vamos a empezar nada voy a ponerlo muy viejo pero no mola así que voy a ponerlo jovencito pero antes de la barba quiero la cara uuuh, esta de tipo duro jajaja no se que me arro el pelo este me gusta si parece a mi solo que la barba es una mía es más de echar polvo y y DEFENDER jajaja en el reino cristiano de kent bueno, los escudos La primera misión de todas es que tú vas al polucho y te perdes. ¿Ves? Por esto es muy difícil empezar con este juego porque... Aparte de empezar con piedra... Tengo una mierda de hacha al principio. ¡Viva! Nada un poco fluido, no sé por qué. Voy a tener que mejorarlo. Un momentín. Ah, coño, ya sé por qué. Es que esto... Si no tengo mínimo 60% Va muy, muy mal. Si no, va fluido y molesta mucho. Vale, pues... Es la misión esa del principio, de matar a los bandidos y tal y cual. ¿Habéis visto lo que tengo? La dificultad del juego es que empiezas con unas mierdas de armas. No empiezas con caballo. Pero, es muy difícil. Vamos a visitar el mercado. Quiero venderle... Estas herramientas que me han dado. Y no vamos a conseguir... No voy a comprar más ni nada porque quiero... Quiero... Quiero consumir francos. Estos son bandidos normales y corrientes. Como no tengo caballo, no me los puedo hacer. Así que me están de largo. Bueno, este mod es muy completo. Para mi gusto tiene... Ah, espera. Hay que cambiar unas opciones del mod. Opciones del mod. Desactivar mejor aserios realistas. No, esto no. Esto doblará la experiencia a lo que cuesta subir de nivel las tropas. Y si te cuesta muchísimo. No voy a desactivar el continuo de batalla. Sistema de aserio realista. No. Esto es muy bueno. Las aserios en este juego son espectaculares. Solo que... Uff. Necesitas muchísimas tropas para hacer un aserio. Ya no es como en el Floris Modpack. Que recordáis que con 80 tropas te podías cargar a 1000. A 1000 no, pero 500 si. Diferentes alturas de tropas de batalla. Esto no. Esto lo que hace es mejorar el rendimiento. Pero no lo voy a quitar porque mola bastante. Bajas realistas. Esto no lo voy a desactivar. Porque es verdad que muere mucha gente. Rotura de arma. No lo voy a desactivar. Lo que voy a desactivar es... La moral por descansar o no. Esto es muy jodido. Nunca he conseguido jugar con esto. Esto es decir. Tú si te pasas un día afuera. Pierdes un montón de moral. Las tropas se te largan. Es que es increíble. Voy a activar el gore. Y voy a desactivar el sistema de fatiga vallaguante. Porque eso es de tu personaje que corre. O cuando golpea se cansa y cosas así. Y no moda. Caídas hacia atrás. No las quiero. Porque cuando te caes hacia atrás es muerte. Y voy a dejar activadas las heridas de batalla. Y esto no sé aún qué es. No lo he conseguido activar. No he conseguido saber qué. Si queréis que active la moral realista. Me la avisáis y lo pongo. Pero el resto no soy propenso a cambiarlo. Porque es una jodienda. Vamos a continuar viajando. Tenemos que reclutar las tropas. A ver cuántas tropas tengo ya. Vale, con esto ya es suficiente. Como veis. Están desnudos. Pelean casi a puñetazos. Y las tropas tardan muchísimo en evolucionar. Por lo que es un juego muy difícil. A ver. ¿Dónde está? Ya tenemos el primer maldito de rachos. Muérete. No me escriben las órdenes del... No sé por qué, pero cae muy lento. No sé por qué. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, maos dinero, pastor, tabernero. Aquí está el mercader. Joder, vamos. A ver, mercado. Venimos aquí. Se atrás, salir. Volvemos a entrar. Se preocupa del borracho. No me deja hablar con el mercader. El rey de las tierras 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 El rey de las tierras